Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Three Houses, continuamos la aventura lo hemos dejado justo aquí en luna solitaria en el día 16, empezaba una semana lectiva vamos a hacerlo en persona como siempre sabéis que nos gusta hacer, nada automatizado, tutoría avanzada y vamos a ver porque solo tenemos a 4 personajes para poder impartirles algo de clase y justamente el que tiene todo en las 4 elecciones es Ferdinand que es el que más ha avanzado vamos primero con Cyril, a ver que podemos enseñar a este chaval, que bueno, sabéis que es arco y equitación lo fuerte de él, y bueno pues me está diciendo que aún puede subir más, y me interesa subirle arco pero no subirá mucho igualmente se lo vamos a subir mal, lo vamos a reconfortar, pero no ha quedado muy satisfecho Samir tiene 2 puntos que podemos aumentar, Samir es el arco su fuerte y mando está bastante flojita Samir solo tiene un punto fuerte, que es lanza y arco, no sé por que no se le lanza la verdad pero bueno, normalmente a Samir la tenemos siempre atacando desde distancia se me va un mando, 2 puntos, vamos con Petra que solo tiene 1 y bueno, Petra pues iba un poco sobre la idea de lo que iba a ser ella al final no está siendo, quiere que fuera con un Pegaso, al final no está yendo con ello lo he transformado, pero vamos a subirle ese poco que queda de esto y vamos con Ferdinand, Ferdinand que le subimos Ferdinand es un hombre que tiene casi todo ya A+, yo no sé si puede ser ese ya me faltarían 54 necesitamos, tenemos ese punto extra y vas a ser ese empiezas a entender o no, eres el puñetero amo tío lo dominas tío, lo dominas, tenemos dos espacios de tutorial que no podemos utilizar porque no tenemos ninguno que esté animado como para darle un extraescolar Dorotea, hace que Fren le gustaría hablar contigo, quieres aceptar, sí ¿Hien? No, 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 eres el oído no, eres el oído no, eres el oído sí A, lo mejor si si se si no si se si No, 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 no. ¿Eh? ¿Me? Eh... ¿Eh? ¿Eh? Sí, me... ¿Eh? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? No, no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Y este ya, eh, Félix, de arco. No sé si es interesante ya. Ejecutor. No me gusta, tío. No hay nada. 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 El 29 hay un objeto, como, quiero decir, Día de los Monstruos. Superboblación en el estanque. Pues vamos aquí... Hacer una exploración. La verdad sigue ahí, como siempre. Pensa que va a salir más de su habitación, pero no lo hace. En el estanque hay superpoblación. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Pasa mucho del Invernadero, lo sé. Habrían que de la albinía. ¿Verdad? ¿Verdad, terrestre? ¿Qué pasa? He pescado unas cuantas. Ah, dan... Dan altitud esto de profesor. Un charrasco. Un gran pez que se usa la cabeza para defenderse. Se usa para labrar platos que aumentan la velocidad. No me voy a traer más carga. Ya. Ya. 5 excelentes, tío. 5 excelentes, tío. Que yo no sabía que subía hasta la... 1 de profesor. Es que le estamos dando la... 1 de profesor. Va, el último. 1 de profesor. ¿No es suficiente ahora, tío? Voy a pescar todo. Sí, me voy a comer con estos. Sí, me voy a comer con estos. No me ha gustado el día de hoy. No me ha gustado. ¿Felix y Shamir? Soy Eva. ¿De dónde? Ah, me he perdido un poco, ¿eh? Gaspar. Está perdido en la iglesia, en la capilla. Vamos a ver a McQuill. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver la carta. ¿Cuál es la diferencia entre matar a una persona y pedirse muerte? En ambos casos se trata de una acción destinada a robar una vida nueva. ¿No? Lo noté. Ah, sí, me hace falta una cosa de estas que enseña a ella. Está afuera. No sé si quieres mirar. Sí. ¿Dónde hay eso? No sé si esto es más grande de lo que parece, ¿eh? Yo no... No me lo he batallado del todo, ¿eh? Mira que he jugado rato, pero no... La fortuna tiene que estar en la pasarela, porque si no... ¿Eh? Ahí en el puente, sí. Hmm... Este Gil lo recuperaríamos, hombre. Vale, vamos a buscar a... No. Es que la derrotea. Esa es la que toca, ¿no? A la hora del T. Ahí se acabamos el domingo. Mira que luego me he dicho que no. Voy a tirar los trastos bien tirados. Cuento contigo. Es que... Tu miras, la garaja. Fue algo más triste ahora, ¿o? Maravilla Observa, empieza lo del otro día A la vez La X SÓMO ¿Eso upfront Cypid pie? Si... Sigue en tu schnell Me puse ¿Cuál me hará dinero? La X olviden Estoy mirando cada domingo, ¿cabes? Acabamos el día de hoy. 23, otra semana de elecciones. Esta vez tenemos 3. Voy a haber hecho una... Una tutorial el próximo domingo. Dorotea, tenemos 2 puntos. A tener un punto y medio. Vale. Vamos, no vamos a hacer nada más. Luego que practicaba con la espada me he asediestrado con el arco desde una edad temprana, pero ahora es... Pero hace varios años que lo dejé. Quizá haya llegado la hora de volver a sacar el carca y mojar mi puntería. No, tú vas a ser todavía espadachín y... ...y tirador. Cumple de... O sea, a mí. Y... ¡Salja! Ya tiene que ser equitación perdida. Vamos a hacer una exploración, ¿vale? No, una batalla, que diga. Vamos a hacer la protección comercial. Y la batida en rodos. Vamos a hacer primero la protección comercial. Los salteadores de camino se amenazan a los mercaderes. Si los derrotamos, quizás los comerciadores se animen a visitar el monasterio en las lunas venideras. Vamos a dar a prestigio. Bueno, no subestimos a los enemigos. Sabemos que muchas veces... ...nos sorprenden. Y empieza sorprendiendo. ¡Vamos! 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 Están ahí entonces, un tanto es para ellos ¿Qué ahora? Esto no es el enemigo Se lo ha agarrado, eh No es perfectamente, eh No es para el futuro No es para el futuro Esto también es para el futuro No es para el futuro Muy bien, está No es para el futuro ¿No? ¿Otra vez? ¿No? 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 también sube sacamos 1 de oro a estos dos vamos turno le he quitado la espada no por dorotear no por qué se ha defendido que si no siempre ha acabado el gazonas se acaba cada vez más vamos a superar la protección comercial turno 4 Ferdinand bueno vamos a dejar aquí en esta parte en el próximo capítulo completaremos otro de estas misiones y ya pues ya así que iremos a la batalla del gran puente espero que os haya gustado este vídeo hacer like suscribiros en el próximo espero en el próximo hasta pronto chau 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 chau